Se viene Antonio debutando en triple corona, Antonio que quiere convertir el primer gol de el mediodía tarde, Torito Ruiz, el gol arranca ganando Indio Chapo, decía, pero nunca es buen momento enfrentar al Adolfino, también me dijo enseguida. Cuando buscaba cambiazo los mimbres, corrige Juan Martínero, rápidamente empata el partido, uno a uno, el emperador de Trenquenauken. No era que siempre los enfrentaba y pobre, les tocaba el Dream Team. La bocha que va pidiendo permiso, está, 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 golazo de la Dolfina para estirar nuevamente las cosas a dos, cuatro a dos el partido. Golazo de Pelón, primer gol en este tipo de corona, le mete gol a su equipo de debut, por eso no lo festejó. No mucho, no, no, la vuelve a meter en el barullo Juan Manero y el que entraba de punta es Adolfo Cambiazo, al trote, tranquilito, con la bocha adentro, 7 a 3. Pelón estirling, se viene el uruguayo, Pelón, Pelón, va a buscar el arco, se le abre un poco por la derecha, difícil, no, mirá, el viento la metió, la metió, está, 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 y es gol, parecía afuera, le pegó muy bien con pull. La triple corona, 30 hubo en el segundo partido de ayer, afortunadamente nosotros con la gente de Flypolo lo pasamos volando. Muy bien, y ahí vuela la bocha por otro cambiazo, que desde las 30 yardas es difícil. Vamos volando de revés, claro, tenía cambiazo atrás. Ahora Antonio, toque, 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 está, 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 Antonio Egui, se pone la camiseta de Bautista y... Tomá, Pelón, qué pase, por favor, qué asistencia, Pelón, que tiene que abrir la cara del cigarro, le pega, le pega, le pega, le pega, golazo de la Dolfina con sello. Pelón, la rueda de auxilio, buscaba el rebote, la bocha, que queda todavía viva, Nero, y eso va a terminar el gol de Juan. Responde Cruz, Nero, atento, por otro cambiazo, que busca el arco, es una vela, va al arco, va al arco, es un golazo de Poroto, cambiazo, para poner el partido, 14 a 6, el goleador del partido se llama Poroto, cambiazo. Qué golazo de Poroto, viene en posición de 3, viendo que lo que puede quedar sucio ahí, lo puede pescar y limpiarlo, qué buena manera de definir un gol, acá esta jugada parecía que iba a ser un cogote, la encontró acá, miró el arco, ellos saben lo que se juega en este Herlingham, lo importante es que te vaya bien y llegar bien a la semifinal. Y el gol es de Adolfo Cambiazo, no podía ir el pelón, estaba atrás de él, Adolfo Cambiazo, a sus delanteros, la bocha que le queda a Torito Ruiz, la pide Cruz y es arriesgado, y Adolfo Padre que se roba un gol, él le roba la bocha, Poroto, busca el arco y convierte su gol número 12, Poroto Cambiazo, en modo goleador. Mirá, Juan Martín Nero con la Matsu, de revés para no cometer infracción, para no cruzar la línea, buscando de revés, está, 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 es un golazo de Juan Martín Nero, sí, arriba de la Matsu, la veníamos nombrando, pero qué jugada, qué revés del emperador de Trenkelauken. Típica jugada de esta Superdolfina, mirá cómo pasa Juan Martín Nero por el medio de la cancha, la plata se le queda un poco a la izquierda, pero con ese gran revés. Pegar, por suerte estaba Torito Ruiz, que busca el arco, parece que va adentro, parece que va adentro, y va adentro nomás, golazo del Torito Ruiz, poniendo la bocha adelante, muy importante, y Cruz, que la besa, la termina de meter con suspenso, Torito Ruiz. Gran gol de Chapalejú, muy bien, para cerrar este partido, ahí se están dando la mano, interceptó una pelota, lo puso a correr a Cruz, que no la pudo meter, pero estaba Torito Ruiz Corba, que la pescó muy bien, y cierra un gran partido para Chapalejú, y bueno, y por el otro lado, muy bien la Dolphina, rápidamente el MVP, para otro campeonato, listo, bueno, y el otro,